Hola que tal streamers, espero que se encuentren muy bien amigos, el día de hoy quiero mostrarles como hacer este logo animado, osea que se va moviendo, va dando vueltecitas con un programa de edición que en este caso yo utilizo Vegas Pro, así que quédate a ver este tutorial paso a paso pero antes con uno de nuestros patrocinadores Este video es patrocinado por JVGMod, JVGMod es una tienda online en la cual puedes adquirir licencias de Windows o de Office totalmente originales y legales, esas licencias son OM, la cual quiere decir que son licencias que se venden por lotes, por eso salen tan baratas El método de pago es muy sencillo, lo puedes hacer vía Paypal como está mostrando en pantalla que es lo más seguro y enseguida te van a hacer entrega de tu clave de Windows para que tú puedas activarlo, échale un vistazo ya que tienen otras claves de juegos, de Steam, de Playstation, etc Y por si no fuera poco, vas a recibir un cupón de 20% de descuento adicional en la compra de cualquier licencia con mi cupón de descuento AM20 Entonces amigo, no esperes más, ve a visitar JVGMod ya que tiene unos precios increíblemente bajos Pues bien amigos, en este caso vamos a estar utilizando el programa Vegas Pro que lo tengo por acá La verdad es que tengo un tutorial, bueno tengo un curso de 5 videos si no me equivoco, te voy a dejar la tarjetita aquí arriba para que tú veas y lo cheques de cómo utilizar Vegas Pro desde cero Pero en este tutorial quiero enseñarte algo muy sencillo, de verdad muy muy sencillo Cómo animar, cómo hacer que se mueva, como tú lo viste al principio, todos tus logos o lo que tú quieras Primeramente voy a añadir mi logo y esto es muy importante que esté en formato PNG ¿Por qué PNG? Porque es un formato con transparencia Mira, voy a pasar mi logo, otro logo diferente a este que tengo aquí abajo Lo voy a pasar aquí a OBS y mira, ese es el logo con transparencia O sea que atrás de él no haya nada, no haya un color Entonces simplemente lo quito y nos lo vamos a llevar aquí a Vegas Pro Vamos a hacer eso por acá y listo, ahí lo teníamos amigos Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a darle perspectiva 3D a este logo Entonces lo que tenemos que hacer es primeramente Aquí donde se muestra nuestro logo dura solamente 5 segundos Nosotros lo podemos hacer que dure más tiempo si es que lo necesitamos En este caso vamos a optar para que dure un poquito, bueno casi 10 segundos Y posteriormente vamos a darle clic aquí en estas como 3 líneas donde dice más Y vamos a darle en movimiento de pista Aquí nos va a abrir como otra ventanita en la cual nosotros podemos ir manejando El tema de los ajustes del movimiento de pista ya sea 3D o 2D Sin embargo vamos a utilizarlo en 3D Por eso es muy importante que tú le des clic acá donde dice alfa origen A esta nueva ventanita que se te abrió Alfa origen y alfa de origen 3D Así tú ya vas a poder tener la posibilidad de poder ver o manejar todo tu logo O todo este elemento en sus tres dimensiones Ok, arriba, alto y en profundidad Mira incluso si yo le doy un poquito más para acá Se hace más pequeño, más grande Ok, como acercamientos y todo eso Aquí están los ejes en los cuales tú vas a poder mover ese logo Y ese es el efecto que nosotros queremos Ok, ese precisamente es el efecto que nosotros queremos Para ello yo te recomiendo que crees un nuevo punto de animación Ok, aquí en esta parte de abajo le doy doble clic Ya te diste cuenta Y aquí está mi nuevo punto Este punto se ve reflejado también en esta timeline de Vegas Pro Ok, y le vamos a dar doble clic No al punto, sino ya puede ser a un lado A la izquierda o a la derecha Para que estos puntos ya los pueda manejar Y pueda tener una mejor visibilidad sin ningún problema Ok, entonces mi primer punto yo lo voy a dejar así El segundo punto yo lo voy a mover hasta el final Bueno, de preferencia moverlo en medio o donde se vea tu logo Porque si tú lo mueves hasta el final Y quieres previsualizar todo tu logo Pues no se va a ver Mira, entonces yo sugiero que sea en algún momento De la duración de este elemento donde se visualice Entonces aquí tenemos nuevamente este punto Ok, si yo lo muevo aquí También se va a estar moviendo en esta parte Así como tú lo estás apreciando Ok, y bien amigos Para nosotros poderle dar un movimiento de rotación Tenemos que posicionarnos aquí en este punto de animación Que tenemos en esta ventanita de aquí Y también tenemos que posicionarnos en este punto de nuestra línea de tiempo Aquí en Vegas Pro Entonces lo que vamos a hacer es muy sencillo Posicionarnos aquí donde dice rotación Y aquí le vamos a poner 359 No quiero que sea un giro de 360 grados Quiero que se quede un poquito antes Porque lo vamos a poner en bucle Y el 360 grados va a ser el mismo inicio De la animación de este logo Ok, entonces lo vamos a dejar así Y vamos a ver como es de que se mira Vamos a recortar esto un poquito para acá Para que sea un poco más rápido Ahí está Y ahí está, mira Se ve bastante, bastante bien Mira, una rotación de 360 grados Son como, es una vuelta completa prácticamente Mira, ahí va, ahí va Ahí está en la mitad Después otra vuelta Excelente Y así me gusta Así nosotros lo podemos dejar Ahora, lo que nosotros vamos a hacer Es poderle poner un fondo verde Este verde de aquí O incluso tú puedes buscar en internet Alguna imagen que sea de este verde Que tú digas Este es el verde más chillante que encontré O sea, más fuerte que encontré Y así lo vamos a exportar, amigos Corroboremos de que esta animación No haga que corte Por ejemplo, abajo o arriba Creo que está bastante bien por ahí Vamos a visualizarlo otra vez Mira, aquí están esos bordes No corta por ningún motivo Y vamos a exportarlo Como tú lo quieras exportar Mira, yo en mi caso Tengo esta plantilla Que te voy a mostrar Al momento de hacer este export Yo lo tengo en Magic ABC Y después aquí me voy En mi plantilla YouTube 30 FPS Pero ahorita lo voy a exportar A 60 FPS Y mira Lo tengo tal cual así El bitrate máximo La media de bitrate, etcétera Y también pues tenerle un tamaño O sea, proporcional Que sea, por ejemplo El HD O este 1920x1080 Ok Y está bastante bien Este va a lograr muy buena calidad Vamos a ponerle aquí Logo animado Ok Y vamos a darle en renderizar No va a tardar mucho Antes de esa renderización Simplemente tenemos que seleccionar Aquí nuestra región En la cual vamos a hacer Este render Ahí lo tenemos ya La verdad es que el render Duró bastante poco Vamos a abrir la carpeta Vamos a minimizar por acá Nuestro Vegas Pro Y aquí lo tenemos, amigos Simplemente yo lo arrastro Y si te das cuenta Ahí está, mira Ahí está Entonces aquí lo ajusto Ahí está Con control F Si te das cuenta Se va Lo único que tenemos que hacer Es darle doble clic Y aquí bucle Esto es muy importante Y clic derecho Filtros En el signo de más De filtros de efecto Y vamos a ponerle un fondo croma Este fondo croma Va a quitar el fondo verde Y es ahí donde nosotros Tenemos ya nuestro logo Y de muy buena calidad Donde lo podemos poner Donde queramos Prácticamente Mira, por ejemplo Por ahí está La verdad es que se ve Bastante bonito Se ve muy bien También me lo voy a llevar Para esta escena nuevamente Y listo Mira, aquí lo tenemos Podemos hacerlo un poco más chico Que aparezca, por ejemplo Por acá Por acá está bien Mira, ahí está Sin ningún problema, amigos Se ve bastante bien El logo Me gusta Tiene muy buena calidad No se ve Con el croma De que se ve así Medio raro Es de que se ve Muy, muy bien Se los voy a mostrar Nuevamente por acá En OBS En el que tengo aquí Ahí está Me gusta mucho, amigos Y de verdad Es una herramienta Muy fácil de usar Yo estoy haciendo El ejemplo con Vegas Pro Pero si tú, por ejemplo Usas Premiere Pro También puedes hacer Un ejemplo similar O si usas, por ejemplo Filmora O Movavi Yo desconozco Si esos software Tengan puntos de anclaje En 3D O sea, darle rotación O movimiento En los tres ejes X, Y y Z Ok Solamente habrá que probar Pero también puedes animar Algún movimiento De alguna imagen Poderle poner Un fondo verde Y va a ser más que suficiente Pues amigos Vamos a dejar este video Hasta aquí Espero que les haya gustado Si es así Suscríbete No te olvides De seguirme en Twitch También que ya estamos Haciendo ahí directos Aquí abajo en la descripción También te dejo Mi link de Twitch Y nos vemos Hasta la próxima Cuídense mucho Streamers Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!